Buen día Estamos recién despiertas Con muchos sueños Y ahora, muestra, a ver Esto que me encanta Esto que te encanta son medialunas, que rico Ya estamos caminadas Bienvenido a mostrarte peinado ¿Quién te peinó? Lola, esa es la que estás filmando ¿Saludó? Hola vlog, que tanto tiempo Hola vlog No lo empecé, me recolgué Me levanté a las 10 Y no, vinieron mis padrinos De marre pelota, con mis primas Vamos a ir No sé, a hacer algo Como comer Es tipo Igual que el de El de ayer solo Que con otro short Saluden para mi vlog Hola vlog Padrinos también Pero podés hablar Hola a todos Hola ¿Vas a aparecer? Sí No, no, no Ella cambió Eso pasa por confiar en la gente Hola Se metieron todas Bueno, ya vamos a comer acá mirando los aviones Bueno, ya estamos acá Yo me pedí un pancho con papas ¿Vos qué te pediste? Es que lo que te pediste Hamburguesa y para tomar, no sé Hola Hola ¿Quién está el pan de mi vlog? No, pero Ah, de una bandiolita Acá viene la gente que nunca se va a subir un avión en su vida Y no es tu caso Pues, bueno, no sé Veremos qué vamos a hacer Quieren ir a conocer el Unicenter Así que Bueno Bueno El pancho Lulú No, no más Papi No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Bueno, vinimos al Unicenter Voy a averiguar cuánto sale el vidrio para cambiar mi celular No 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 Pero mostró tipo más allá Ah, mostró la más allá Sí, es una Una Triangulito Rosa Triangulito Rosa Me encanta Me encanta ¿Cómo es buena para volver a ser la foto? No te gustaba No me gustaba No me gustaba No me gustaba Bueno, estamos en Starbucks Bueno, acá está Miren esto Bueno, acá está Miren qué lindo que es el vaso nuevo Re tierno Bueno, esto es lo más random que van a escuchar Pero una amiga de mi prima Nada Y bueno, ya hay un torneo de natación Así que ¿Está bien? Todo Todo Swimmer Todo 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 Swimmer Saluda Estamos morando el plan Vlog Vamos a tirar a Lola a la pileta Este es un post Tirar a la pileta Lola Dale, Benny Vamos Tienen que tirar a Lola a la pileta No, no Dale, Benny Es imposible lo que quieras hacer ¡No! No No ¡No, no, no! No 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 Eso es una bomba No No No, no hay niña! No, no hay niña! No, no hay niña! No hay niña niña! ¡Ah, de hecho el chocolate! Gracias! Me gusta Buenarda Buenarda? Si, lo fue a alguien lo ven a hacer Yo no lo hago con esta de él. Representando al Lino Paletín por River Plate y a Ana de Tarunas de Leyes. Por una rinfo de ahí. Muy parejo. Está todo re parejo. Hola Mari. Hola. Vamos esperando a Julia. A que venga. Ahí está. No quería ir a buscar a tu valla. Pajera. Bueno, acabo de llegar a casa. Estas son mis pintas, literalmente. Me quiero baniar ya. Me banié y ahora estoy por comer. Estoy editando el vlog. Hay que subir hoy que no llegamos. Pero bueno, Julia me avisó bastante tarde. Bueno, vamos a comer hamburguesa. Gold. Muy rico. Bueno, pedimos mi gusto. Bueno, estamos comiendo. Voy a estar despierta hace un montón. Pero voy a estar despierta acostada. Así que no voy a filmar. Hoy igual no filmé mucho. Porque nada. Tuve todo el día la pileta. No. Tipo, literalmente no toqué el celu. La pasé. Genial. Así que nada. No hay mucho contenido de hoy. Pero bueno. Eso es todo. Me voy a ir a dormir. Porque la pileta me mata. No, luego son tipo las 2 y 20. También me ibas durmiendo. Y nada. Hoy no grabé nada. Pero. Porque estaba, nada. Día de disfrutar. Tuve un poco de turista. Con mis padrinos de Mar del Plata. Y ahora yo me voy a dormir. Tengo un resueño. Y mañana a las 8 arriba. Son tipo las 2. Y me vienen a las 8 arriba.